La Fundación Cooperar tiene nuevos talleres y cursos. Mi nombre es Carole Baristo y soy la profesora de computación. Los quería invitar a acercarse. Si a veces se encuentran con alguna dificultad para compartir, quieren aprender a manejar mejor las herramientas de Excel, poder hacer planillas de cálculos, poder hacer presentaciones, los estudiantes o personas que necesiten por algún motivo este tipo de herramientas. Los esperamos. En Cooperar, Fundación Cooperar se acerca y Fernanda los va seguramente a informar al respecto. Te invitamos a sumarte. Pagano 625, teléfono 4492-807.